Nosotros en el planteo de lo que queremos hacer no vamos a variar sustancialmente, en general no lo tratamos de hacer, aunque a alguno por ahí a veces se confunda un poquito, porque los jugadores cambian alguna posición, entonces a veces tenemos referenciado más a un jugador en una posición. Pero en la selección tratamos de jugar de la misma manera, y por la característica del jugador quizás tenga un movimiento distinto. Pero el equipo ha crecido mucho en este aspecto, y se ha achicado mucho el margen para decirles si hay algún titular indiscutible. O sea, en eso también un equipo se hace importante, y yo digo que los que aspiramos a estar en el Mundial tenemos que elevar el rendimiento, y tiene que costar cada vez más caro el lugar de la selección, porque un equipo que está bien, está bien con los que inician, está bien con los que están en la banca, se acercan mucho al rendimiento ideal los jugadores, o sea, compiten y se acercan mucho, las diferencias se van achicando. Yo siento que a Colombia le está pasando eso, para problema mío, ¿no? Porque cuesta mucho a veces, entre jugadores que están muy bien, tomar la última decisión. Pero vuelvo a repetir, cuento con un plantel, con una mentalidad muy clara de querer darle a Colombia esta clasificación, de ser un equipo, de compartir los roles, de tener solidaridad, y de entender que a veces todos los minutos no se pueden jugar, y teniendo compañeros del nivel que tienen. Gracias. 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 Gracias.